Papá y mamá Lo mucho que más duele es esa decisión Y no ven el daño que me hacen El daño que me hacen El daño que me hacen No lo ven el daño que me hacen El daño que me hacen El daño que me hacen Una lágrima recorre mi media El sol ya no brilla No sé a dónde acudir Espero Señor que me puedas oír Es que el sufrimiento me tocó Mi familia se destruyó El que más sufre El que más le duele Me siento solo En mi cuarto Mamá viene Y me abraza Me una por lo de ellos Ante un altar Donde juraron que por siempre se iban a amar No lo ven el daño que me hacen El daño que me hacen El daño que me hacen No lo ven el daño que me hacen El daño que me hacen El daño que me hacen Papá vino a buscarme y yo voy en su carro Y me chocó muy fuerte la depresión Yo se lo decía pero no pensaron Que me romperían el corazón No me consueles más, tú sabes que es la verdad Tú decidiste alejarte y no luchar No se quieren perdonar, no me pueden engañar Construyeron la casa, más nunca un hogar Dicen que el amor se le acabó Ya todo se derrumbó El que más sufre El que más le duele El noven El daño que me hacen El daño que me hacen El daño que me hacen No lo ven El daño que me hacen El daño que me hacen El daño que me hacen Es que si hay algo Que el enemigo ha querido destruir en estos tiempos Es la familia Si tú tienes una familia Te invito a velar por ella Y acercarte cada día más a Dios Es Raigel Es Raigel Es Raigel Es Raigel